Hoy me levanté, estoy diciendo unas cosas De la coloche se le ocurrió ir a un lugar Que no está nada cerca Pero vamos a llevar a Parce 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 ¿Qué haces acá en Ayacucho, hermano? En todos lados te veo, hablo yendo tú No sé cómo gasté mi dinero, hermano ¿Cómo? En avión he ido, en avión ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? La mierda, esa facha de chiqui huyro, mira, la mierda Estamos aquí Sí, cabrón, es que no quiero hacer algo Sí Chacho, yo estoy pero loco, hermano No sé cómo merece un bella, escucho con Parce Pero bueno, bueno Estamos good Estamos good